¿Qué tal todos? Aquí estamos en un nuevo video para ganar y esta vez les voy a traer un poco de Battlefield 5 A petición de Arasven y del Costeño Que pidieron el Battlefield, bueno el Costeño no me dijo cual Pero pues supongo que el 5, así es, todos quieren el 5 Y pues vamos allá, antes de continuar Nah, por cierto, no, lo voy a cortar acá, lo voy a poner en el principio Estamos jugando 720p Porque es lo que puedo grabar Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, el link está en la descripción del video Síganme en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook Estaré publicando cualquier cosa que pase en el canal Y bueno, el link está en la descripción Si quieren un saludo, no, tienen que seguirme en mis redes sociales Y mandarme las screenshots en Twitter Y los saludo en el siguiente video Claro que sí Perdón por no subir videos tan seguido ahora Lo que pasa es que estoy muy ocupado Pero ya me voy a desocupar, por eso tengo oportunidad de grabar ahorita Y veamos cómo está el Battlefield 5 en la Xbox One Fast Gente, ok, vamos allá, vamos allá, vamos allá ¿Dónde está la raza? Voy a ver con... Uy, 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 vean todo, vean todo Ok, muy bien, ya apareció un avioncito acá Excelente, perfecto Ojo, ahí se van a ver los 60 frames Muy bien Uy, 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 uy De una, de una Ojo, ojo, todo pixeleado al rato Ahí podemos ver que no cargan las texturas Ayuda, por favor No, por favor No me quiero morir No me quiero ir, no me quiero ir No me quiero ir, señor Star No me quiero ir Bueno, sí me quiero ir Vámonos Hola, apareciera nada, bro ¿Qué pedo? ¿Dónde es? Acá, ya, ya los vi, los vi Acá, de ese lado Vamos a ver Perfecto Ojo, guay, guay, ahí atrás Uy, 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 qué malo soy, güey Uy, 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 se me fue Eso Uy, uy, ¿dónde está? Acá Excelente, excelente, excelente Para abajo, para abajo, para abajo Ayuda, ayuda, ayuda Acá está atrás Ayuda, ayuda, ayuda existencial Ayuda, ayuda, ayuda Está atrás de ti, güey, está detrás de ti Nos va a matar Madre, es que pedo Ay, qué pedo se pasó de lanza el de avión Ayuda, por favor Ayuda Venga, sangre, viento De hecho, se vive muy bien en el juego, la verdad Creo que todos los bales filas han sido así, tan fluidos Tengo esa noción A ver, vamos a ir Ah, huevo, apareció en el carro Nunca hemos notado un carro, según yo Y bueno, o sí, sí lo hicimos No me acuerdo Y veíamos, uy, sí, mi padre Oh, tuve una ametralladora Toma, T-20 Ok A la madre Uy, ojo, 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 ojo Es que no veo nada, güey Tengo un espacito aquí pequeño Para ver, a la madre Ey, toma esto, estúpido tanque Y usted también, señor Vámonos, vámonos, vámonos Hasta para atrás Excelente, excelente Vamos, avanza, avanza, avanza A la madre, nos están atacando ¿Exactamente dónde estoy? Estoy en un carro, no Madres, bájate Ok, vamos allá, vamos allá ¿Por qué lado, por qué lado? Oh, están atacando unos aviones Simón, Simón Madre, es ese tipo Ayuda, ayuda, ayuda Ahí está, ahí está Vamos, vamos Vamos allá Quita el bato Madre, es que pedo Acá, su madre Que no se atacó ¿Dónde? Izquierda, derecha, arriba, abajo Ah, esto es una bandera En Estados Unidos Acá, madres ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a la guerra, gente Ok, vean todo Vean todo La fluidez La calidad Y en fluidez yo creo que va a salir 60 frames Estoy seguro Si no, en producción voy a decir No, no más Ya se pasa donde lanza Me gustaría montar un avión Aunque sé que ahora lo voy a tirar En tres segundos Vamos a hablar mucho, la verdad Ok, compa ¿Qué verga estás haciendo, güey? No te puedo mirar Pero te aseguro Andas todo nervioso, vato Ok Es que no puedo mirarte hasta allá No me dejes solo, güey Ando viendo acá Ando viendo Analizando toda la situación No veo a nadie Bájale De huevos, de huevos No, no, no No te bajes de la colina Ok, perfecto Cuando te ponemos esa Ah, no, se lo hacía, compa Me asusté porque no decían nada Ojo, ojo Uy, uy Qué bien se veía ese cac Ese, ese Uy, uy, uy A ver, déjame ver si hay algo para allá Ni nada Están quitando Uy, uy, uy ¿Quién nos ataca? ¿Quién nos ataca? Madres Ok Está más chido estar ahí Pero a la madre, güey Muy bien, muy bien ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Bien toda la calidad Bien, bien, bien Está muy bien, eh La verdad Se ve como así como tipo Si estuvieras viendo la carretera Y hubiera agua, ¿no? Acá No sé si No veo Ah, ahí está uno, ahí está uno Excelente Uy, me asusté Dije, a la madre ¿Qué es eso? ¿Qué pedido que no tenemos esto, no? Siento seguro que lo van a quitar, ¿no? Pero pues vamos ganando 0-0 ¡Ah, güey! Let's go Let's go Ok, vamos a ir, vamos a ir Vamos a agarrar ¿Qué rol agarramos? ¿El de conducir? Vamos a agarrar Hasta el principal Muy bien, vamos allá, vamos allá ¿Dónde está mi pistola? ¿Arma? ¿Hola? Capturen y conserven tantos objetivos como puedan Ok, ahí está, ahí está No me aparecía Y yo me dije Oye, me estaba asustando Ok Ok, hay un guato que está como Madres, madres, madres Ok Pueden ver que se están cargando las texturas Y yo los vi de rojo Madres, güey Se pone bien Modo camuflaje Mi sentido arácnido dice algo Ah, lo voy a usar cargador mientras voy Pueden ver toda la calidad gráfica Pues está muy bien, gente O creo que aquí se les... Está ahí Se están yendo los 60 frames O sea, este mapa está bien grande Los mapas de aquí están muy, muy, muy Qué bonito se ve Vean qué bien Ahí se están cargando las texturas Ahí, todo se pega Ya se lo saben Ah, es perfecto en esta vida Ojo que estamos perdiendo Qué bonito, qué bonito Ok, la vida está muy lejos Yo pensé que estaba más cerca Vamos para allá Vamos a avanzar Ok, ok, ok Ya casi cerca, ya casi cerca Vean todo, vean todo Vamos a salir por el agua Acá atrás se comporta acá A ver si me agacho No puedo agachar Es todo lo que puedo ir Muy bien, se ve muy bien Muy, muy, muy bien Yo te he huido, bro Oh, fuck Vamos, vamos, vamos Uy, uy, ¿quién disparó? Yo no me di cuenta Ay, 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 lo vi Es como por allá Si se tumba se le dio a esa posición Ok, me puedo... Si me tiro Me salvo de las granadas Pues, nice Se tira el arácnido ¿Qué pasó? Gente rara gritando Cosas raras Ah, en especial No veo nada Madre, o sea, ¿qué te disparan? ¿Y eso? Eso, bro, por la patria Wow, qué padre Eso, bro, te sigo Vamos a batir Vamos a batir Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Eso, bro Eso ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos allá Excelente Oye, oye, abajo Abajo, abajo Debas, güey No me puedo mover muy rápido Vamos, bro Alguien me levante A ver cómo está Se basando Por favor, paro, güey Paro, paro Ayúdennos Ey, qué pedo ¿No me ayudó? Hijo de su madre Qué ojetes Qué ojetes Madre, salió volando En pedazos Ok Uy, uy, creo que ahí se sintió un bajón Sí, bueno, se siente un bajón Lo siento, lo siento Mira qué tal todo se ve Se ve muy bien Muy bien las explosiones Uy, uy, aquí he bajado tantito Muy bien, muy bien Justamente acá se siente Acá, acá Aquí, mero ¿Qué hay acá o qué? ¿Qué hay acá? ¿O por qué se ve así? Acá, mira Sí, se nota Mira aquí A la madre Uy, uy Ahí está mi raza No mames Ayuda a animales Uy, uy, ahí va un bajoncito O que será la ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos Ya de cómo cambiarle el modo Agacho Uy, mi modo Va a tener que pasar varias veces Ah, caray Algo pasa acá arriba No me había dado cuenta ¿Qué será esos signos? ¿Alguien más? ¿Dónde? Acá Ya, ya, ya Ya no lo veo Ya no lo veo Vamos, avanza, güey Nice No puedes pasar por ahí el agua Vato, 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 vato Nos están matando, güey No mames Ok Creo que ya grabé suficiente, la verdad Estoy bien con esto Creo que todos estamos bien Podemos checar que la calidad gráfica está de maravilla Ojo, me maté a alguien Vale Ahí ¿Cómo lo estás diciendo? Se ve muy bien el juego El juego está muy fluido Tiene tantitos bajones, ¿no? Pero quién sabe si sean los bajones míos O por la internet Que estoy viendo algo Ni idea de qué sea Supongo que es Madre, nos están quedando todos estos vatos Ojo, ojo, ojo Ok, aquí se puede nadar, gente Nice, nice Ahí se ve bien, bien, bien Como les decía Está a 120p La fluidez está muy bien La calidad también está muy bien Se los recomiendo bastante A las One Fat Si quieren que les guste el Battle 3-5 Puedenlo aquí Es muy bueno Calidad, precio Pachen a las plantas Se ve bien, mira Uy, sí se ve bien, bien O sea Se ve de maravilla Nice Y bueno, nos vemos hasta la próxima, gente Adiós No voy a jugar la media hora No manches